Tú, endulzas mi canción, le das un buen sabor a cada situación, siempre tú. ¿Quién podría ser mejor? Contigo sale el sol, sazonas mi interior, siempre se derrite el corazón, tan solo con una mirada. Sobre tus besos es tu voz, que tiene mi alma en alguien nada. Nuestro amor sabe chocolate, un corazón de bombón que late. Nuestro amor sabe chocolate. Tú, toma inspiración, receta de pasión, amor sin condición. Siempre se derrite el corazón, tan solo con una mirada. Son tus besos es tu voz, que tiene mi alma en alguien nada. Nuestro amor sabe chocolate. Un corazón de bombón que late. Nuestro amor sabe chocolate. Una probada y no más. Una probada y no más. Verás que te hace volar el cielo y tu palada. Así me quiero quedar. Nuestro amor. Nuestro amor sabe chocolate. Un corazón de bombón que late. No hubieras. Nuestro amor sabe chocolate. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.